Y ya vi los ojos, que corren la cara que ven en mi memoria Poco, 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 que saliendo hacia adelante Que la gracia es mi amante Puedo terminar al río en esta historia Porque yo en el dolor, soy unidad otra Que ha subido bien de los que no tengo Puedes dejar de despedirme Pero ella, que si siempre ella aprovecha Puedes dejar de despedirme Lozame el dolor, soy unidad otra Lozame el dolor, soy unidad otra Y ya vi, lozame el dolor La gracia es mi amante Eh, no, ya hoi Hoi You caught me off guard Hallo We zijn back Yo yo, what's up guys, alles goed? We zijn er Hey Roland, ¿cómo te sentías las últimas semanas? Bueno... Horrible. Efectivamente. Bueno, eso fue.